Soria, Cuenca y Teruel son las tres provincias de nuestro país con menor densidad de población, menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Los presidentes de las tres comunidades autónomas afectadas se han reunido en la capital soriana para reclamar que estas provincias sean designadas como zonas más desfavorecidas en el próximo mapa de ayudas regionales. Les pedimos a la Unión Europea, a través del Gobierno de España, que tomen en consideración el problema que existe fundamentalmente en el interior de los países de la Unión Europea y muy especialmente, de manera muy concreta, en las comunidades autónomas que estamos hablando en el interior de España. Con la firma de este documento, los tres presidentes autonómicos reclaman que en sus provincias el Gobierno de España aplique deducciones fiscales o las cuotas de la seguridad social a las empresas que allí se instalen. Hoy lo que pedimos con claridad es que tres provincias que reúnen las condiciones ya no excluimos que puedan entrar otras. Es más, lo pedimos y lo firmamos, que pueda haber efecto añadido en otras zonas de nuestras comunidades y del conjunto de España, que tres provincias que ya reúnen las condiciones puedan beneficiarse ni más ni menos que de la reducción de hasta el 20% de las cuotas de seguridad social y, en definitiva, de las oportunidades que puede ofrecer nuestra realidad geográfica. Y es que, como han recordado los tres firmantes, es necesario revitalizar el medio rural. Que es un problema de Estado, que es un problema de aplicación de la Constitución, que es un problema de darle a España el sustento de su unidad sobre la igualdad de derechos. Un encuentro que ha puesto de manifiesto, como ha señalado el presidente castellano y leonés, la verdadera razón de ser del Estado de las autonomías, servir a las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!